Bien, pues nada más vamos a continuar con el programa. Una disculpa que tuvimos que hacer un pequeño ajuste en los tiempos. Vamos a pasarnos a, mucho menos lo que se marcan. Vamos a pasarnos un poquito, no pasa nada. Y bueno, en esta segunda parte del programa de las jornadas hídricas, como bien escuchaba al inicio, se trata de una iniciativa, que es la segunda vez que las organizamos, justamente en la Semana del Vía Internacional del Agua, siempre tratamos de organizarlas en esta fecha, para situar un poco algunos de los problemas centrales que nos atañen, especialmente en términos de la relación urbana y regional. Ahora nos convidimos a traer a discusión también el tema del cambio climático. Para iniciar esta mesa, tengo el enorme gusto de tener ya dos colegas y amigos, con quienes vamos a estar conversando desde distintas experiencias laborales, académicas acerca del tema. Tenemos, en primer lugar, a la doctora Marisol Romero Magallán. Marisol cuenta con un doctorado en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, una maestría en Medio Ambiente, Cultura y Sociedad por la Universidad de Limburgo, y es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y, bueno, ella ha trabajado como consultora en Organismos Internacionales, con el Institute for Environment and Human Security de la ONU, y ha colaborado en diversos organismos en materia de medio ambiente desde la Constitución Social. Actualmente se encuentra realizando una instancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Internacionales de Bogna. ¡Buenos días, Marisol! Muchas gracias, nos vemos bien todos. Y también contamos con la presencia de Gonzalo Hachfuri, quien es doctor en ecografía por la UNAM, maestro en geografía por el campo de sociedad y territorio, y también licenciada en ecografía por la UNAM. Realizó dos estancias de investigación en el área de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones en América del Norte, en UNAM, de 2016 a 2018, y en el postgrado de gestión integrada de cuencas, Universidad Autónoma de Querétaro, de 2018 a 2020. Sus líneas de investigación son el manejo y la gestión integrada del agua, la gobernanza de cuencas y escríferos, así como los conflictos por el agua. Actualmente realizan investigación acerca de la efectividad y las limitaciones de los instrumentos de la conservación del agua subterránea y su incidencia en la gobernanza de cuencas. Él es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias de la Fierna del Amor. Bienvenido. Y bueno, para empezar un poco en esta segunda parte, vamos a trabajar un poco como una mesa de discusión. Siéntanse con la libertad en algún momento, si tienen alguna pregunta, alguna intervención también, de conversar con nosotros. Es un poco la idea de este último panel para cerrar las jornadas. Y me gustaría empezar con un tema que creo que, un tema y un concepto que hemos escuchado muchísimo en los últimos meses, en sus últimos años, que se hizo muy de moda, y es el día cero y el cambio climático. Y es, bueno, un poco desde su popularización con el caso de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el día cero se ha convertido en un concepto clave para describir las implicaciones que tendría no abastecer las necesidades de subsistencia del agua. En este sentido, ¿cuál sería la conveniencia o inconveniencia de utilizar este concepto para difundir la gravedad de las crisis hídricas actuales? Desde su punto de vista, ¿qué tan conveniente creen que pueda ser? Lo escuchamos constantemente y no sabemos las implicaciones que tiene, inclusive en términos históricos, un poco como lo vimos con la exposición anterior. Dejo abierto el panel, por favor. Permiso comenzar. Bueno, pues gracias por la invitación. Sobre el tema del día cero, o sea, creo que es importante visibilizar que inició siendo una herramienta del gobierno local, ¿no?, para abordar, en Ciudad de África, de Ciudad del Cabo específicamente, para abordar temas de expansión de agua en un contexto de una crisis hídrica, ¿no?, ligada a situaciones extremas. Y, bueno, se centró en impulsar reducciones voluntarias del consumo de agua basándose en un cálculo simple. Fue calcular el día próximo que se acabaría el agua en la Ciudad del Cabo bajo condiciones de sequía y dividiendo el agua existente con los índices de peso, ¿no? Ahora, esta herramienta se volvió un enfoque, como un ejemplo para un activo, como tú bien lo decías, pero no creo que sea ya, o sea, como sucede con los ejemplos para el México, se moviliza el éxito, pero no lo que hay usualmente detrás y lo que posibilitó que esto ocurriera y también lo que pasó después, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería tener a la conversación eso. Retomo la investigación de los investigadores que trabajaron en temas, en este caso en particular, y que nos ofrece una medida crítica, se llama Neil Billington y Surabia Esqueda, y así se estudiaron en este caso, ¿no? Entonces ellos nos dicen, ¿cuáles fueron los efectos de esta crisis hídrica y este esquema, o sea, del día cero, en el sistema de gobernanza hídrica, ¿no? Y creo que es útil para pensar precisamente, críticamente, el día cero, en la suerte, ¿no? Entonces estos investigadores nos dicen que esta estrategia implicó una reconfiguración de la gobernanza hídrica de Ciudad de Ocamo. ¿Por qué? Porque agilizó inensidades ya existentes respecto a la producción de agua y también favoreció una de las gobernanzas de Estado como en la mercantilización. Entonces creo que mirar eso antes y después de un esquema como este es importante. Creo que sí tiene logros, es decir, en el caso de Ciudad de Ocamo, sí logró atender esta crisis puntual, pero no atendió las causas, ni se hizo cargo de lo que ocurrió después. Lo que logró, en gran medida, fue lograr esta aceptación pública de medidas de reducción. Ahora, las limitaciones creo que están justo, hay un desplazamiento geográfico y social, es decir, hay, en el caso de Cabo, una profundización de la crisis de los habitantes marginados por acceso al agua y un desplazamiento temporal de la crisis. Es decir, se resolvió ahora, pero al no atenderse las causas, se movió para el futuro, ¿no? Y, bueno, pensando en la Ciudad de México, o sea, yo pondría la pregunta de qué tanto es uno que está haciendo en este momento, porque ha estado sonando un conflicto en la historia pública, qué tanto está haciendo una estrategia política, es decir, de política pública, o más bien estrategia de politización de temas, porque, digamos, debería ser el Ciudad de Ocamo, si hubo ciertas medidas, que fue reducir el acceso básico al agua, y poner debidores y poner tarifas, pero aquí más bien solamente es algo que por el momento está siendo una cosa que suena como en área natural. Entonces yo pondría en discusión, sobre la mesa, o sea, qué tanto en Ciudad de México estas narrativas como de crisis, ¿no? para pensar o no en la política pública, y qué pasa antes y después de la implementación de estas distancias. Bueno, muchas gracias por invitarme, Laila, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues, hace poco, hace como 15 días posiblemente, fue a la ENCIT a entrevistarme a una periodista, y la primera pregunta que le hizo fue, profesor, ¿cuántas personas van a morir por el sistema Kutzamala? Bueno, sí, es que el día cero, ¿no? O sea, ¿cuántas personas van a morir por el sistema Kutzamala? Entonces, pienso mucho en una estrategia de politización, ¿no? Cuando le hacen esas preguntas, porque yo le decía a ella que el día cero, quizás tú sabes más datos que los que yo pueda saber respecto a ellos, el día cero estaba construido justo sobre la dependencia de puentes de abastecimiento de agua superficial, un agua superficial que dependía directamente del agua pluvial, ¿no? Y entonces, al vaciarse las fresas o el sistema de presas, pues entonces, en apariencia, tendríamos un día cero, ¿no? O sea, que el agua de la presa hacía, ¿no? Y que en este caso, pues, en la Ciudad de México, lo que se estimaba, que era la pregunta de la Ciudad de México, se estimaba más o menos que la oferta hídrica de la Ciudad de México son 65 metros cúbicos sobre segundo. Y de 65 metros cúbicos sobre segundo, pues, más del 50% es agua subterránea. Es un componente de pozos que está en la Ciudad de México, más de 900 pozos que hay en la Ciudad de México y otros tantos más en el Estado de México. En el sistema de armas son 378 pozos por tiempo. Y el otro componente, cerca del 20% o 27%, era el agua superficial del sistema de pozos. Entonces, lo que yo decía es, bueno, pues, si llegaría a hacer un recurso a Mala, seguramente las autoridades locales tendrán que ver de qué manera van a extraer agua subterránea, dado que el agua superficial no iba a estar más disponible, ¿no? Van a tener que recuperar la laguna de su pano, hacer más pozos. Por ahí hay un proyecto de 20 pozos al lado de la laguna de su pano, etcétera, ¿no? O sea, no hay día cero para el agua subterránea ahora, pero sí día cero para el sistema de pozos a Mala. Y le digo, pero en otras partes del país sí va a haber un día cero y se va a recrudecer la situación, ¿no? Y entonces, le comentaba, por ejemplo, de la Cueca del Conchus, ¿no? La Cueca del Conchus, que es el principal tributario del río Bravo, ¿no? Es el que aporta más del 50% para la asignación de agua que tiene que pagar México cada año a Estados Unidos, que son 432 millones de metros cúbicos. Decía, pues ahí sí. Tú puedes entrar a la página de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ver el ciclo actual. El ciclo actual es el ciclo 36. Es un ciclo de un quinquenio, cinco años. Va a cerrar en octubre de 2025. Y el día de hoy, la asignación que México ha hecho a Estados Unidos es de 471 millones de metros cúbicos hasta febrero pasado. O sea, es el equivalente a un año. Decirlo, un año y cachito. ¿Cuánto falta para el 2025? O 12, 18 meses más o menos, ¿no? O por ahí, digamos, cuando se encontraba bien. Tiene que escurrir todo el agua. O sea, los más de 1.500 millones de metros cúbicos para cumplir el tratado. Ese sí sería un día cero y me preocuparía. Y porque yo me digo, no, no, pero es acercado. No importa, ¿verdad? Bueno, entonces, yo estoy viendo aquí que la estrategia de politización parece ser que ahora importa más el espacio urbano y menos el espacio urbano. O sea, que el agua para la ciudad es más importante. El agua para... O sea, el agua que se captura para producir agua potable, ¿no? Puede ser más estratégica y no el agua en el campo. El agua en el campo que produce nuestra alimentación, la soberanía alimentaria. No solo eso. Si hablamos de estos metabolismo, espacio rural, espacio urbano, pues, por ejemplo, aquí en la cuenca del Valle de México, o sea, el Estado de México es el que produce el agua para la zona de México. No, es la fábrica de agua. Entonces, si debajo a esa escala, el campo puede tener una situación estratégica, un elemento estratégico. Entonces, yo lo que le he tratado de decir a esa periodista es que la localización geográfica importa mucho. que no es lo mismo comparar estas cuencas, ¿no? Donde este concepto justo del día cero y del cambio climático puede tener diferentes implicaciones, como diferentes significaciones, ¿no? Está claro que en la cuenca del Ponchos y en la frontera norte los patrones hidrometeorológicos han tenido un fuerte impacto, ¿no? Hay una sequía extraordinaria que no ha permitido venir a México hasta el día de hoy con estas asignaciones y tampoco Estados Unidos ha cumplido con México, por cierto, ni en la cuenca del Colorado ni en la sequía más de la ciudad. de los 74 millones de nuestros públicos que tiene que entregar al año se ha entregado 15 millones si bien nos va o 10 o 5 millones, ¿no? Y eso tampoco se dice en los medios de publicación o no está o pareciera que no está la gente. Entonces, son son como dos localizaciones distintas. El día el fantasma del día cero está atrás. Entonces, en uno sí aparecen, en otro no aparecen. Entonces, tiene esas complicaciones. Yo diría si era algo así a la discusión, ¿no? Y creo que añadiría también porque justo lo platicábamos en el bloque anterior. En muchos lugares el día cero dentro de la misma ciudad de México llegó hace mucho tiempo y existe desde hace mucho tiempo y la crisis hídrica existe desde hace mucho tiempo. Cuando escuchamos muchas veces hablar o cuando posicionan el tema de la crisis hídrica contemporánea o en el último año o en los últimos dos años se olvidan de que esa crisis hídrica tiene una historia larguísima en el Valle de México y no, por no decir efectivamente en estos espacios peruvianos y rurales, ¿no? Que muchas veces también son zonas de abastecimiento de agua, también son zonas de salida del agua de las grandes ciudades y por supuesto y por supuesto también zonas que nos abastecen de alimentos. No hay que olvidar eso que también sin las zonas rurales no podemos vivir. Entonces, creo que nos da para seguir reflexionando. Pero quisiera regresar un poco también justamente a la situación que se encuentra no solamente el caso de la Ciudad de México del cual por supuesto nos interesa porque aquí vivimos, sino también de otras grandes ciudades del mundo. ¿Qué otras ciudades escuchamos en el mundo que por ejemplo estén viviendo también además de Ciudad del Cabo que ya lo mencionaba en un inicio, estén viviendo con estas crisis importantes en términos hídricos o bien que hayan atendido de forma como bastante efectiva esta emergencia que tenemos a nivel hídrico ambiental. ¿Qué otros casos conocen ustedes si miran el video como estas emergencias? En términos de crisis hídrica y de cambio climático. Bueno, yo quería traer a la mesa el tema, o sea, yo no soy experta en agua entonces por ahí empezar, pero en temas de cambio climático me parece que es importante pensar el tema de la crisis hídrica no solo en términos de escasez estamos pensando en cambio climático sino también en peligros, en inversiones, en temas de saneamiento. Entonces, en ese caso por ejemplo yo conozco el caso de Naucalpan actualmente Naucalpan se está llevando ahí en marcha un proyecto de saneamiento del río porque creo que muchas veces cuando se habla de crisis hídrica y cuando se piensa en cambio climático se deja un poco del áltima de las emisiones y la contaminación de los cuerpos de agua para las emisiones. Entonces, en ese caso Naucalpan tiene ya financiado digamos el proyecto ya está casi pero no se ha podido atrevesar con cuestiones políticas ¿no? Pero bueno, me parece que eso puede ser un ejemplo de cómo se ha abordado la crisis hídrica no desde la perspectiva solo de la escasez sino desde la perspectiva de saneamiento de las emisiones que creo que es algo que se ha olvidado. Muy cerca también está el caso de la presa Marí ¿no? Que fue muy sonado porque estuvo muy contaminado ¿no? Y bueno, que justo implica sí, o sea, ya podemos ver estos casos en los que son lejos de ser todos los relacionados con sequía son también relacionados con cuestiones de contaminación y de emisiones. Bueno, eso es otra vez a la mesa y se puede ser cuando se ve los meses. Pues no, no, tampoco. No sé cómo lo que hace muchísimos, ¿no? Pero, mira, valdría la pena comentar estos dos casos. El de la ciudad de San Antonio en Texas. La ciudad de San Antonio en Texas en los años 90, en los años 91, 90 años por ahí, fue demandada por una organización no gubernamental, Sierra Club, se llama, es lo que todavía existe. Y demandó a la ciudad de San Antonio en la corte del estado de Texas porque alrededor de la ciudad había un sistema de manantiales o hay un sistema de manantiales en el condado de Comal y en ese sistema de manantiales estaban desapareciendo especies endémicas y el desaparecimiento de las especies endémicas tenía que ver con la pérdida del caudal de agua subterránea en esos manantiales que estaba asociada a la extracción masiva de agua para la ciudad de San Antonio. Entonces demandan con base en una ley que hay en Estados Unidos, una ley federal que es la ley de protección a las especies en peligro de extinción y ganan el caso. La Suprema Corte de Texas dice, ok, está bien, ganan el caso y históricamente, eso no lo he visto yo en México por eso me parece que es un caso del sandri el laburo es San Antonio no puede extraer más de si no me deseo en la memoria 700 millones de medios cúbicos al año de agua. Tienes que hacer una estrategia para que no rebases ese tope porque si lo rebasas va a haber sanciones, ¿no? Y eso es para que tú protejas las especies endémicas que están en el sistema terrestre. ¿Cómo operativizaron eso? Pues lo que hicieron fue crear la autoridad del acuífero Edwards que está abajo se llama el acuífero Edwards y crean una autoridad es una es una es una autoridad que está ligada además a un distrito a la a la tradición de los distritos de conservación de agua subterránea en Texas que están en la ley de agua en Texas en el Texas Water Pole de los años cincuentas México tuvo por cierto distritos de conservación de suelo y de agua también en esa misma época los cincuentas ya no existen más y crean esos distritos y en uno de esos distritos que es el de la ciudad de San Antonio crean la autoridad del acuífero de la ciudad por supuesto tú hablas de un caso de éxito pues hubo ahí una inversión millonaria para poder colocar sistemas de teledetección de monitoreo en tiempo record de dirección de los pozos de cuidar el caudal que había asignado la autoridad judicial a la ciudad para que no se sobrepasara y ese entonces fue un modelo que han estado replicando retratado de replicar en todo el estado de Texas la creación de estos distritos con esas autoridades específicas sobre agua subterránea a mí me parece eso es un edito de hecho ayer lo comentaron en una reunión con unos magistrados del estado de México o sea bueno ¿por qué no sacaron el laudo así? una autoridad o sea como una especie de meso escala ¿no? ¿no? entre la autoridad federal y la autoridad estatal digo yo sé que las leyes en México son radicalmente distintas a las leyes el estado de Texas Estados Unidos pero bueno ahí hay un presidente el otro presidente quizás es el estado no es una ciudad en específico es el estado de California el estado de California aprobó en el 2014 la ley de gestión de manejo sustentable del agua subterránea esa ley ya había en California ya había una ley de agua subterránea por ahí de los años 20 fue donde apareció pero esta ley obedece a que hubo una sequía muy fuerte en California que se recorreció por ahí del año 2010 2011 y la legislatura de Texas la aprobó en el 2014 ¿qué es lo que manda de esa ley básicamente? la ley manda una reorganización territorial y dice ok tienes que reorganizar el estado de California y esta reorganización tiene que ver con ellos le llaman el concepto es groundwater basins o sea cuencas de agua subterránea y esas cuencas de agua subterránea las dividen y dicen de esas 545 no recueblo las 50 están en el estado crítico y coincidían con grandes ciudades Los Ángeles Sacramento el sur de California etcétera las otras coincidían con los grandes distritos del río donde están las horticulturas Salinas Notre Dame también el Napa Valley y dice la ley en cada una de esas cuencas tienes que crear una agencia de manejo sustentable del agua como el nombre de la ley entonces tú tienes que traer aquí a los grandes concesionarios del agua a los pequeños concesionarios de agua a las ciudades que proveen de agua potable y entonces apelar a este concepto que introduce la ley que sería la autorregulación entonces ustedes en esta agencia se tienen que poner de acuerdo se tienen que autorregular y hasta ahí no han terminado de establecer todas las agencias la ley se aprobó con 100 millones de dólares el fondo lo maneja la autoridad del agua en el estado de California y entonces cada vez que un condado quiere organizar o una cuenca de agua subterránea quiere organizar esta agencia pide dinero de ese fondo que aprobó la literatura los organizan pero la literatura lo que indican o los estudios lo que indican es justo el consenso la agencia se crea para poder establecer un consenso entre la ciudad que demanda agua potable entre el agricultor que demanda agua para los viñeros o para la horticultura y luego los pequeños compilados ese ese es el esquema digamos de libre mercado esa es la vía ese es el esquema de la de la autorregulación donde ellos tienen que acordar quién le va a cerrar al agua cuando haya una sequía ahora ese esquema puede considerarse exitoso todavía hay algo pronto para saberlo lo que es cierto es que está acompañado de sanciones muy grandes en Texas por ejemplo si alguien no decide se llama la política de rendimiento sustentable si alguien no le cierra la llave al pozo lo van a montar con mil dólares o sea son multas agresivas y California está tratando de replicar ese modelo ahora no es sencillo esto implica quizás lo importante para terminar voy a hacer este comentario lo que es importante en California es que sientan a las ciudades que demandan agua a los regantes y a otros concesionarios a diferencia de México en México por ejemplo la política del agua está dividida una cosa es agua subterránea y otra es agua superficial y para el agua subterránea son los conces técnicos de agua subterránea los cotas y los cotas y los cotas y los cotas son exclusivamente de reganes o de ganaderos no entran las ciudades las ciudades entran como un usuario público humano y ahí hay pues un problema yo quisiera hablar justamente o sea hablar en los casos que yo mencionaba hablando de estos sistemas de web transa por ejemplo yo mencioné la presa madil ¿por qué? porque se generó ahí una comisión de Cuenca que bueno más bien se aprovecharon el espacio de la comisión de Cuenca para volverlo a un espacio como de intercambio de información es decir había científicos de cubitécnico había ciudadanos que estaban preocupados y se enfrentaban a un tema de jurisdicciones porque ¿qué pasaban? cuando empezaron a denunciar fue como de no pues es que la presa madil es federal entonces acá en el Conajo pero lo que ocurría eran descargas domésticas que son municipales entonces iban con un sitio y el municipio decía no o sea podemos frenar esto y lo que encontraron por ejemplo ahí fue que eran descargas domésticas no de asentamientos irregulares como se pensaba sino de grandes desarrollos de casas privadas que les salía más barato pagar la multa que pagar la tecnología para el saneamiento y el municipio no tenía las suficientes herramientas para hacer un funcionamiento en eso la comisión se volvió pues una especie de experimento para poder esta escala interestatal que mencionas y hasta ahora bueno lo que han logrado es eso y lo que hacen es generan información generan investigación y se acercan a los gobiernos locales que están para firmar incluso compromisos y decir bueno o sea hay este problema usted necesita un municipio atender esto tú como con agua te tocarías sanear entonces por esa vía han logrado también no sé qué tan exitoso sea pero bueno si han logrado mucha visibilidad pública y si han logrado pues avanzar en el saneamiento de la presa y ya en el caso de Naucalpan hay o sea que es en el proyecto desde que no estoy involucrada hay un laboratorio invano que no es necesariamente de agua sino es para cambio climático entonces lo que están haciendo es impulsar iniciativas de decarbonización local pero realmente lo que quieren hacer es generar un espacio en donde Estado o sea gobierno estatal gobierno municipal activistas se puedan sentar y ponerse de acuerdo y apropiarse de este espacio este espacio en este caso es promovido por la Universidad de las Naciones Unidas por los de Huerza y México que es quien coordina más bien este espacio y es financiada por la iniciativa entonces quizá otro ejemplo o sea yo no lo traje como un ejemplo de gestión hídrica porque no solo es de gestión hídrica sin embargo el río se ha vuelto el eje de trabajo en temas de cambio climático en Naucalpan porque precisamente el saneamiento del río se resuelve cosas de emisiones se resuelve cosas de vivienda o sea como resuelve varias cosas del atender el tema del río entonces estos laboratorios son formatos que se están llevando a cabo en otras ciudades como Buenos Aires Teresinha Recife etcétera o sea se está llevando como forma experimental hasta ahora y digamos el trabajo que se está haciendo es ver que tanto estos formatos funcionan o no precisamente para generar procesos de gobernanza que en este caso es claro el climático pero pues justo gobernanza hídrica se traduce más bien como saneamiento y o sea no está orientando el tema del río de sequiáguima león también entonces bueno sí muy interesantes los dos casos sobre todo porque creo que aquí tocas un tema como central que es muchas veces cuando estamos discutiendo sobre crisis hídrica no muchas veces estamos comentando también como las implicaciones en términos más amplias que involucra en el contexto en el que está esa crisis hídrica con un ejemplo el tema por ejemplo de la sequía pues también involucra la degradación por ejemplo de ciertos ecosistemas alrededor que son los que permiten que puedan ir por el agua y así como el ciclo del agua digamos con una mejor eficiencia por decirlo de alguna forma de novedades las palabras o los términos no pueden ser los más concretos y en este sentido me gustaría que ustedes justamente también comentaran reflexionaran acerca de todas estas experiencias o estas experiencias que han comentado de algunas otras con las posibilidades dentro de Ciudad de México o la zona metropolitana del Valle de México más concretamente para hablar de casos justamente de crisis hídricas pero es una perspectiva de cambio climático es decir no solamente como el tema aislado del agua el abasto del agua también el tema también de la salida del agua vemos por ejemplo todo el caso del Valle de Mesquital que es un caso propio emblemático de los procesos de las implicaciones ambientales que tiene también todo este proceso más global de la gestión del agua en la que no solo se involucra cuando hablamos por supuesto de la gestión del agua no solamente estamos integrando la parte del abasto sino también de la salida de cómo sanear toda esa cantidad de agua que tenemos en los ciudades sabemos que más o menos es un poquito más o menos como el 50% del agua se sanea a nivel nacional para que ustedes se den una idea más o menos imagínense que la otra mitad no se sanea ¿qué pasa con esa otra mitad? ¿qué implicaciones tiene también en términos ambientales? y quisiera que siguieramos un poco reflexionando al respecto ¿qué posibilidades deben ustedes a trabajar a implementar como políticas a implementar o presentar acciones trabajo en este sentido? Bueno yo creo que una de las grandes preguntas que yo tenía al pensar en esta charla pues era ¿cómo se han traducido estas interrelaciones de la política público urbana y la gobernanza aélica en escala local? pensado en cambio climático entonces ¿qué dice la estrategia por ejemplo de acción climática actual de la Ciudad de México? si hay ejes estratégicos tiene tres ejes estratégicos que tienen que ver precisamente con la mejora del sistema del suministro de agua con la promoción de la recada del regreso sustentable del acuífero y con la reducción de riesgos hídricos dado que la Ciudad de México es propuesta de inundarse pero justo me parece que se habla un poco del tema de saneamiento o sea se deja como se menciona en la estrategia pero se deja un poco de lado y yo creo que sí es importante visibilizar o sea existen como muchos cruces de gobernanza y de cambio climático pero creo que menos visible ha sido este saneamiento ahora sí creo también que estos ciclos o sea pensando en el cambio climático de gobernanza hídrica creo que las crisis hídricas son un ejemplo como de las formas en las que el cambio climático está generando cambios nuevas dinámicas de gobernanza hídrica un ejemplo es precisamente el día cero y la ciudad de Cabo porque digamos el cambio climático entra como un nuevo factor de incertidumbre para la gobernanza hídrica pero también creo que es importante digamos no dejar de lado que a pesar de que el cambio climático es un nuevo factor no deja ser importante aprender una parte como de la política o sea y de las contradicciones históricas y de los problemas históricos y el saneamiento es uno de ellos no tengo una respuesta a la pregunta que tú haces respecto a lo único que quiero enfatizar si es que el saneamiento debería cobrar un poco más de importancia si queremos pensar en el vínculo de gobernanza hídrica y cambiar sobre todo sobre todo pensándolo también con estos nuevos digamos estos conceptos que se ponen de moda se apropian pero no necesariamente tienen como toda esta dimensión crítica o no se se menciona toda esta dimensión crítica esto que tú mencionas también me parece que tiene mucho sentido como esta perspectiva circular solamente abasteces también desechas y saneas vuelve a entrar lo nuevo si no entonces tenemos todo este problema por ejemplo también de la contaminación de los ríos o todo este por mencionar solo un caso por eso tengo una palabra que se disculpa no claro bueno yo voy a ser honesto con ustedes en el sentido en que si yo soy geógrafo desde la licenciatura al cubo este cuando yo entro a estudiar los problemas del agua lo hago por la frontera México-Estados Unidos ¿no? a partir de los acuíferos transfronterizos esto es mi mi tesis doctoral ¿no? y en general nunca estudié nunca me llamaron la atención los problemas urbanos no nunca estudié en la ciudad las clases de geografía urbana que tuve no fueron lo suficientemente poderosas para llamar la atención ¿no? y de repente ahora como profesor muchos estudiantes por ahí un par o tres me dicen vamos a hacer una tesis doctor de la ciudad de México ¿no? digo no es muy complicado no quiero vamos a poner a romper la cabeza no es que la ciudad de México ¿no? y entonces pues bueno hay un deseo que me han llevado a estudiar la ciudad de México pero también digamos las experiencias empíricas ¿no? que también he tenido aquí en algunos acercamientos ¿no? pienso yo por ejemplo cuando hablas del cambio climático ¿no? y las posibilidades de tener otra ciudad pues pienso mucho en la política del suelo de conservación de la ciudad hace poco el año pasado hubo un programa general de ordenamiento territorial relacionamiento pues sacó la pao muy fusionado este se hablaba ahí de una franja no recuerdo ahora el número de Italia que decían bueno es que ya está urbanizado entonces ya vamos a a cambiar nuestro suelo para que se reurbanice más ¿no? y esto afectaba pues a los pueblos de Xochimilco Milpalta una parte de Guajimalpa etcétera ¿no? o sea avanzando hacia perder el anisolo de conservación y cambiar el uso de suelo y eso pues tuvo algunos costos políticos que me parecieron fuertes ¿no? se sofró por una 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 consulta yo me acuerdo que en el Instituto de Geografía cuando el doctor Carrillo que tenemos pues hay un pequeño seminario de agua subterránea en cambio climático llegaron unos este mineros de Santo Tomás a Jusco ¿no? y San Miguel y San Tomás bueno nosotros siempre hemos sido guardianes del agua subterránea subterránea y sobre nuestras cabezas va que aquí llega el Sácnix y nos quita el agua porque nosotros tenemos una historia prehispánica inclusive ¿no? y nos sacaron los decretos reales de la corona bueno pues no no es sencillo ¿no? y pienso entonces que uno de los asuntos lo digo como geógrafo pues que se tiene que cuidar es el suelo de la situación ¿no? ahora también desde desde una experiencia porque digamos ya me parece que ha sido bastante está en los el programa integral del derecho humano al agua Sácnix ¿no? estos por ejemplo los que has comentado la gente de las ONG se han impulsado mucho la captura de agua pluvial ya está reconocida la captura de agua pluvial en la ley de aguas de la Ciudad de México ¿no? a partir de nuestra constitución o sea como que las soluciones verdes en infraestructura verde han ganado un gran terreno ¿no? tendríamos que evaluar en realidad si están siendo efectivas o no y qué tanto van a aportar al déficit yo les decía que la oferta de agua en el 2010 en 2019 la autoridad la determinó en la Ciudad de México en 64 metros cúbicos sobre segundo y estimó que para el 2024 tenemos un déficit de 10 casi 11 metros cúbicos sobre segundo la captura de agua pluvial por más que tú la impulsas como una política y le digas al centro comercial al hotel a todos pues la estimación era que quizás era un metro cúbico sobre segundo falta 10 el otro era el plan de su banco ¿no? el que prefería ¿no? recuperar el vaso este poner una planta de 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 y 10 pozos más ¿no? hay otro metro segundo le faltan ocho ¿no? o sea este a mí me parece que 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 tenemos que evaluar esas estrategias ¿no? el saneamiento del río Magdalena la recuperación del vaso de Cristo hay por ahí un laboratorio muy importante hablando del vaso de Cristo ¿no? el río lo que la presa Marín ¿no? o sea son como pequeños puntos ¿no? ¿no? pero también tú hablas de que tendríamos que ser críticos ¿no? este es que la ciudad está privatizada y de eso me di cuenta empíricamente de repente ahí donde vivo en el condominio donde vivo me toca ser parte del comité de vigilancia y se roban un automóvil viene el ministerio público a investigar quién se robó el automóvil me piden los contratos de la seguridad privada del edificio me dice pues ¿cómo que usted no tiene nada? usted se tenía que conformar en una asociación civil ¿no? ¿y el estado aquí ¿cómo? no usted tiene que ser una persona moral una asociación civil para recaudar sus cuotas tiene que abrir una cuenta bancaria como persona moral para cobrarle a todos sus vecinos las cuotas y como persona moral tiene que firmar un contrato con la seguridad privada con el de limpieza y con todos los que le dan servicios ¿no? ¿qué momento privatizado en la ciudad? no me había dado cuenta y entonces de repente empiezo a ver que empieza este boom inmobiliario y resulta que el boom inmobiliario tiene que ver también con la capacidad de construir cisternas poderosas para almacenar agua para que la gente si los le faltan acá en la otra colonia le hace falta agua a la gente bueno saca estos vecinos que pudieron pagar el departamento de 4 o 5 millones de pesos tienen su cisterna muy grande que se puede tardar en dos semanas en vacías pero no la sufrir el agua pagaron lo hizo un desarrollador privado la ciudad está hiper privatizada bueno entonces en ese contexto de la privatización del agua me hace recordar este esquema de autorregulación o sea cuando me dicen a mí tienes que convertir tu edificio en una persona moral una asociación civil antenotario etcétera tienes que ir al banco entonces cuando recuerdo cuando estudié en el estado de california en las planes de gestión de las agencias sustentables era lo mismo todo lo ha tocado profundamente el mercado esa es la verdad y entonces nos ponen a competir a ver tú en qué colonia vives yo en qué colonia vivo en dónde puedo almacenar más aguas etcétera y bueno y entonces sobre eso pues que entren las ONGs con las soluciones verdes la captura de agua y entonces en este en este espectro también parece que se deja imposibilitado al estado de tomar las decisiones correctas de llevarnos el agua y eso pues todo esto está enmarcado sin duda en el combate al cambio climático no tiene solo la conservación tienes una ciudad privatizada etcétera entonces yo lo dejo como para que lo pudiéramos conjuntar digo más que estás en el web estudios de la ciudad o sea como a mí me toca así de repente o sea no me habían dado cuenta porque en realidad mi experiencia profesional y académica ha sido más en el campo con los regantes con la que hago esas tonterizas y menos en la ciudad y de repente me toca esto y me doy cuenta que la ciudad está privatizada que va más allá de la gentrificación que si la condesa que si la roma que si la polanco ¿no? no en realidad en los prácticos esto ha ido avanzando tiene implicación en un contexto ahora que comentas esto me parece importante como traer a colación un último concepto que también ha tomado fuerza en los últimos años sobre todo por la configuración de una nueva ley de aguas de aguas y es el derecho humano al agua ¿no? un poco ¿cómo podemos acceder a un derecho humano al agua? ¿cómo podemos garantizar más bien este derecho humano al agua y al sancionamiento? porque vale la pena también mencionar que se habla del derecho humano al agua pero pocas veces se habla de este apellido que tiene el derecho humano al agua ¿no? y creo que ha sido en los últimos años sobre todo un tema fundamental en las actividades de desarrollo para problematizar tanto el acceso como el saneamiento como ya les decía y ustedes encuentran que existen en esto que han platicado en esto que han conversado en este contexto por ejemplo de privatización del agua ¿existen áreas de oportunidad para trabajar en una mejor gestión ambiental hídrica en el contexto mexicano? había pensado en el humano pero ahora que estamos conversando no solamente dentro de las áreas humanas sino en términos generales ¿crees que existan áreas de oportunidad frente a todas estas dificultades que tenemos de pronto tenemos estas dificultades en términos más normativos en cómo estamos organizados locales estatales federales no hay un intermedio cosa que también hace más complejo por ejemplo el tema de la gestión metropolitana de servicios ya no digamos solo del agua y la conductividad que hay ahí entre los gobiernos locales e inclusivas estatales como es el caso de Ciudad de la de la de la de México y en ese sentido ¿qué áreas de oportunidad ven ante estos contextos como de muchas dificultades que encontramos aquí en la experiencia mexicana? bueno particularmente sobre el tema del derecho humano al agua como yo lo decía no soy experta en agua pero soy trabajadora más fácil en el gobernante y a mí me parece que el tema de derechos humanos para empezar ya sea derecho a la ciudad es una forma y una especie de territorio para poder operacionalizar el acceso a ciertos servicios en este caso el agua y por ejemplo el tema de cambio climático ha servido como una vía para establecer causalidad está un famoso caso que es el caso del pueblo que precisamente con el deshielo empezaron a tener problemas y fue el derecho humano la vía para que ellos llegaran a la Corte Internacional pudieran demandar y operacionalizar estos agravios con respecto a su acceso al agua pero también puede servir para perpetuar desigualdad casos como son todas estas narrativas de no querer hacer proyectos sustentables como los de Not My Banger entonces los derechos pueden ser un arma de dos libros ahora yo no sé el tema de agua pero quizá tengo preguntas para provocar la intención que es ¿cómo se percibizaría el derecho humano al agua en el contexto mexicano? me parece que ya hay personas con el hijo Omar Ría Santos que hizo una tesis sobre su video que habla sobre los criterios de continuidad cantidad y calidad cuando pensamos en derechos humanos o en derechos humanos tendríamos que estar pensando no solo en el acceso pero también en la calidad cómo se define esa calidad y creo que justo ahí yo pensaría que falta esta claridad sobre lo que significa la suficiencia o qué significa la disposición en términos de tiempo o qué significa cómo se definirían índices de salubridad o sea creo que pensando en derechos humanos al agua o sea yo pondría sobre la mesa estas cuestiones y bueno poniendo un tema más sobre la mesa de derechos humanos y agua que no es derecho humano al agua pensaría por ejemplo el tema de los plazamientos climáticos recientemente está el problemático del bosque en Trabajo en donde ellos a raíz de una inundación están exigiendo al gobierno mexicano y ya escalaron en la zona de derechos humanos a tener pues un hogar con debilidad a raíz o sea pensando en el agua volvemos a lo que yo pensaría y invitaría a pensar el tema el título de agua climática no solo en términos de educación sino en términos de saneamiento de peligros de riesgo y qué implicaría pensar en derechos humanos en estos contextos y bueno ese sería mi interés con el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento ¿no? en el 2010 y la constitución del artículo 4 pues está claro el transitorio que manda la nueva ley general de aguas no ha sido posible hasta la fecha y no ha sido posible porque hay quienes lo entienden justo con una ley general de aguas donde diseñen totalmente la política del agua en México los conceptos de cuenta sus órganos auxiliares la toma de decisión en el proceso de la entrega de las concesiones a los diferentes usuarios el cobro de los derechos fiscales en agua el tema de la autorregulación con el agua superránea quien va a monitorear ese tipo de cosas vamos ha entrado todo eso y hay en oposición quienes dicen que la ley es clara si lo dicen es una lectura más dura ¿no? ¿quién cumple o quién ayuda a cumplir con el derecho humano a la agua y al cambio el evento? pues las empresas operadoras de agua potable los organismos operadores de agua potable a la multican entonces tiene que ser una ley que regule a los organismos operadores de agua potable y eso implicaría tocar el artículo 115 constitucional que habla de las capitales del municipio para la prestación del servicio de agua potable esto tiene que ser estrictamente una ley de estas empresas operadoras de agua potable y eso tiene eso es un debate encontrado donde algunos dicen tiene que ser una ley de empresas operadoras de agua potable en México existen los 2500 municipios más o menos ya me pasa un poquito y entonces tendría que haber al menos un organismo operador de agua potable o una empresa de agua potable por cada uno de los municipios también la ley establece con la reforma del 2004 en la ley de aguas nacionales establece que cada uno de todos los municipios de ese país debe de ser una planta de tratamiento de aguas desiguales suaves elicina de con agua y ves la distribución espacial de las plantas del gran método de la pava y hay manchones así blanco que no hay una planta de tratamiento también hay hogares donde no hay por ejemplo un trabajo de campo que hicimos en el Estado de México en San Francisco Soyán y Gilpan fuimos a San Francisco Soyán y Gilpan porque me llama el Comité de Agua de los vecinos los manantiales que son nuestra principal fuente de gastacimiento están desapareciendo y nos están quitando la embotelladora que es la embotelladora que está ahí que es presidente Peña es un municipio de cinco mil habitantes y vamos y no tiene el organismo operador de agua potable es un es un comité de agua potable de ciudadanos que reconoce el presidente municipal para distribuir el agua y sobre ellos cae o recaería el derecho humano al agua en San Agur no tienen dinero cobran cotas eso también lo vi en San Marcos Luis Soco y eso está la casa está en la autopista Puebla es periurbano un comité de agua potable pidiéndole al municipio de Chaco que por favor les haga un pozo porque no tienen los tubos etc. entonces es un debate que creo que en el fondo la ley general de aguas no va a poder pasar si no se piensa en democratizar la toma de decisiones en el agua y esto de democratizar por ejemplo los organismos operadores de agua potable me gusta mucho esto que decía el doctor José Esteban Castro en algunas discusiones con el agua y que lo han dicho otros autores ¿cómo cambia tu relación con el agua? mi relación con el agua cambia en la ciudad a mí me llena un recibo de Xarnex entonces ahora por ejemplo que soy el presidente del comité de Xarnex y si mis vecinos se enferman aquí con el agua que almacena en la externa no, pues tienes que ir al Xarnex pues no puedes ir sin tu acta constitutiva de asociación civil o si no no te atienden o sea a ti dueño del departamento planta no te van a tener puedes ir con el acta privatizado para que me atienda el Xarnex cambia mi relación con el agua y luego entonces digo si queremos democratizar al Xarnex para una toma de decisión para ver si le va a dar agua a algún inmobiliario o le va a dar agua a la industria o le va a dar agua a los hoteles a los club de golf ¿no? o sea ¿cómo cómo vamos a democratizar esa toma de decisión no hay en realidad el órgano donde supuestamente se toma la decisión es el organismo de Cuenca del Valle en México y el consejo de Cuenca del Valle en México pero en el consejo de Cuenca del Valle en México quien nos representa es el propio Xarnex bueno entonces se tiene que democratizar si estamos hablando de la ciudad tenemos que democratizar esa toma de decisión yo por ejemplo lo que identifico también empíricamente lo que identifico en las colonias pues son los los antiguos comités vecinales ¿no? que se elegían en una elección y que los comités vecinales por ejemplo el gran papel que han tenido pues ha sido votar para el organismo para el proyecto del presupuesto participativo de las alcaldías ¿no? van oye aquí ¿qué quieres? aquí el proyecto de la alcaldía es más cámaras de vigilancia o es este poda y jardines o que eligen el imprenaje etcétera ¿qué quieres? aquí y ya tendríamos que pensar a lo mejor localmente si esos comités de vigilancia podrían tener tener una toma mucho más democrática y poder fiscalizar a nuestros organismos operadores de agua potable que va de la mano con lo que hizo Mar Díaz ¿no? con los indicadores no solamente los indicadores y que le inter desarrollaron el barómetro de transparencia para ir viendo a los organismos operadores de agua potable sino también pensar en la democracia del agua eso es lo que va a impedir una ley general de agua pienso y solo para ir un poco cerrando y creo que también fue muy una pregunta muy muy poco en lo que ustedes nos han estado comentando es ¿qué papel juega sobre todo para la sociedad civil para nosotros? ¿qué papel juega el acceso a la información para reflexionar y rendir cuentas al respecto en el tema del agua? tenemos o sea sabemos o nos llena esta información de hay una crisis hídrica hay una sequía que está en tanto porcentaje toda la parte del sistema coxamala por debajo de los lentes estirados que generalmente se tiene pero no llegamos a más no tenemos más información al respecto no tenemos mucha información de por ejemplo de dónde nos llega el agua cuando abrimos la llave a dónde se va cuando nos lavamos los dientes y estuvimos en el lavado cuando lavamos los trastes no tenemos mucha información y digo como de casos muy cotidianos pero podrían dar muchas otras cuestiones de dar más información para hacer justo esta manera esta democracia y la agua de los que tú hablas entonces un poco la pregunta para cerrar sería para ustedes qué papel juega este acceso a la información por qué tendría que ser importante y en qué sentido presentarla para que sea como digamos digerible y también generar mecanismos de existencia de cumplimiento de derechos humanos o de este acceso a servicios básicos para el desarrollo humano ya no solo dentro de la ciudad sino también por supuesto bueno yo no siempre la información es clave y yo quizá más bien es una manera la pregunta de qué tan importante es o sea es claro la información es clave y más bien preguntaría qué imposición es clave para poder demandar más allá de justamente estos como derechos o sea cosas muy específicas yo en ese sentido creo que gobernanza aérica y gobernanza climática comparte las complejidades del tema de la causalidad identificar qué causa los problemas es complejo y además en términos como tanto técnicos científicos como políticos entonces yo pensaría que la información es clave pero más allá de eso tendríamos que generar sistemas que sirvan para entender qué está pasando regresando como el tema del día cero hay como esta espectacularidad del discurso pero detrás de la espectacularidad del discurso se esconde más bien que hay condiciones que están siendo perpetuadas y que no están siendo abordadas por ahí estaba este investigador de la UAR que decía bueno lo que mencionaban hace un rato como de pues cuando vuelva a llover pues va a parecer que ya se resolvió el problema sin embargo sigue habiendo toda una serie de cosas que afectan pensando en la ciudad entonces yo pensaría que sería cuestión pensar en sistemas también integrales de intervención pero también información que sea útil para hacer las preguntas correctas y las demandas correctas y eso es lo que es oye yo siento ahí en ahí en la en la clase con los estudiantes ¿no? estábamos revisando el sistema nacional de información del agua ¿no? y entonces justo salía una reflexión de ese punto ¿no? bueno me dicen los estudiantes pues está muy bien todo esto que he referenciado de los distritos de riego las plantas de tratamiento contra organizadoras de agua este el regla los pozos las cuencas este los que ahora recuerdo las zonas metropolitanas dice pero profesor si usted no nos da un curso nos dice cada capa para qué sirve ¿no? o sea y cómo está legislada o sea a ver usted me habla de plantas de tratamiento pero el que ha apartado la ley dice plantas de tratamiento ¿para qué sirve? ¿por qué uno dice caudal así? pues no tiene sentido para nosotros ¿no? luego en una en una dirección de una tesis que estoy que estoy dirigiendo este aquí en la la ciudad de México con un estudiante sobre un caso de extracción de agua subterránea y fractura viniente diferenciado en fracturación en Tlahuac y bueno vamos a pedirle al SACMEX la información que nos diga desde cuándo construyó sus pozos cuál es su profundidad cuál es el patrón de la generación a dónde va el caudal de esa agua esa agua se queda ahí o a dónde la manda cómo la tiene conectada se aguerra mal o sea como para tener el análisis completo el SACMEX contestó en bien transparencia pues yo no puedo dar esa información porque es de seguridad nacional bueno pues nosotros tenemos que buscar información de otro lado otro otro chico que acaba de terminar la otra es de SINA sobre SINA parezco y bueno le dije oye pues vamos a preguntar cómo funciona el programa de plantas perdón de pipas que abastecen de agua a las zonas a los asentamientos urbanos irregulares que estudias también la historia que opera el programa de pipas y dijo no te voy a dar esa información no te voy a dar ni el padrón no te voy a dar no tengo ni la cartografía que tú quieres estás estudiando en lo beneficio perfecto gracias justo acabo de terminar se acaba de publicar un artículo que escribí con Alberto Rojas del INTA y con Jorge Carvajal de Arquimedia de los consejos de cuenta para armar ese artículo tuvimos que pedir transparencia a la CONAGUA toda la información respecto a los consejos de cuenta no estaba no sabíamos cuándo se había fundado el consejo de cuenta dónde estaba la acta constitutiva cómo había construido su reglamento nada entonces es como un arma de doble pienso que es importantísima la transparencia la ley federal de transparencia al acceso la ley general todos esos son reclamos que vienen desde los años 90 antes del proceso de la democratización de este país pero por una parte puedes poner a disposición de la gente toda la información no van a saber como mis estudiantes qué significa esa y por otra parte puedes tener tampoco la información pública y etiquetarla como un asunto de seguridad nación y entonces nos pone o sea es una es una gran ambigüedad esta situación tendríamos a lo mejor que pensar desde la academia como ciudadanizar a los estudiantes para seguir reclamando el acceso a la información pero también capacitarles para la información que tenemos disponible llevarles y decirles cómo la tiene que interpretar para que muchos de estos estudiantes puedan convertir en potenciales tomadores de decisión en el estudio y si no saben cómo utilizar esa información pues no podríamos tener un problema entonces es un área de oportunidad como tú bien dijiste bastante grande tiene todavía esas esas lagunas esas delimitaciones y cuando hay a veces no sabemos de qué tratas y yo le diría también el acceso a la información y también el acceso a la información es para qué ventanilla tocas si hay una jugada como la parte burocrática que también es muy importante si estamos pensando como una cooperanza hídrica participativa que he escuchado por ejemplo a Mónica Tapia que ella decía yo me hice activista porque tuve que aprender a tocar para aprender en qué ventanilla tocar para cada asunto pensando en una violencia de los estudiantes ya sabía yo que para temas de riesgo o de tal pues a la Secretaría de Protección Civil para temas de ruido para vos o sea aprender como que también esos anomiajes institucionales yo creo que es clave o sea si pensamos y eso y formación al final de cuentas que uno de pronto los activistas o la gente que se ve obligada a buscar un recurso pues no la tiene y no está en la mano aunque estén ahí los organizados pues también creo que es algo importante y bueno nos acercamos justo al final de esta mesa de edición que me ha traído como más ganas de seguir estudiando el agua problematizándola y sobre todo integrandola con otras problemáticas y perspectivas en mi caso un poco de su experiencia urbano regional pero quisiera escucharles un poco si tienen alguna reflexión final desde su propia experiencia profesional académica acerca del tema del juicio del agua del cambio climático que estamos viviendo actualmente y de lo que se da de la Sí bueno yo tenía una que creo que he estado mencionando a lo largo de las charlas y es bueno pensando en el cambio climático y el agua o sea me parece que las crisis hídricas son un ejemplo de las formas en que el cambio climático está generando nuevas formas de gobernanza o sea como esto que yo decía de que el cambio climático es un nuevo para visibilizar o invisibilizar las inequidades como los problemas producidos por los sistemas de gobernanza hídrica y las decisiones que los producen o sea creo que es importante no dejar de lado que las inequidades no son causadas por cambio climático sino más bien son mediadas producidas por respuestas específicas en el campo de gobernanza hídrica y que creo que es algo que es importante y que yo quise recalcar a lo largo de pensar este tema de la gubernanza hídrica y la gubernanza climática bueno este el agua no tiene ninguna crisis el agua ya está circulando en el ciclo hidrológico que tiene la crisis son las instituciones y la sociedad más cuando ha sido oportunamente tocada con libre mercado nos ha puesto a competir un pozo compite con este otro pozo esta cuenca compite con esta otra cuenca ahora en esta cuenca lleva esa agua para acá esa no tengo la menor duda esa es la primera la segunda cuando yo estudio el agua en geografía no tengo un marco de referencia propio de geografía en el agua todo lo tengo que importar de la hidrología de la hidroqueología de la hidrología de la ciencia de la tierra pero no no hay un marco hay una discusión de la ecología política del agua hay convergiendo con la geografía la geografía política la geografía ambiental para pensar el agua de diferentes formas y vemos que en las ciencias sociales hay diferentes abordajes del agua está ahora esto famoso del ciclino social o las aguas modernas o los territorios o los territorios sociales que son enfoques que tienen una fuerte crítica también pero que han ayudado a tener una teoría propia del agua al menos desde la ecología política desde la geografía desde urbanismo y de otras ciencias afines y entonces esto me hace pensar en tanto que necesitamos un enfoque cada vez más multidisciplinario buscando la anhelada interdisciplinariedad del agua pero también no descuidar esos debates que hay yo diría la relación sociedad naturaleza en geografía se habló mucho cuando hay una tradición de pensamiento que es la relación sociedad naturaleza ya se discutió mucho desde los años 60 70 80 ¿no? el enfoque biomarxista fundamentalmente es el que vio gran fruto a una producción bibliográfica extensa copiosa pero ahora pienso que tenemos que particularizar de hoy en adelante mucho en esa relación sociedad agua ¿cómo la hemos definido? creo que es parte de lo que nos tiene aquí sentados ¿cómo pensarla teóricamente? y ahí también tenemos pues entonces un pendiente para poder repensar lo que hemos discutido con las dos conclusiones perfecto bueno no sé si hay alguna pregunta por parte de mis asistentes y por lo pronto yo no entro una que viene de Facebook de Mar Díaz es ¿qué posición ontológica nos sugieren para analizar los problemas sociodélicos? creo que va muy de la mano con esto último que está cerrando el club hola Mar ¿cómo estás? mira o miren ustedes pues al menos yo a mí como criógrafo me gusta mucho este este marco de los territorios y los sociales yo sé que hay personas que académicos tenían un disgusto ¿no? pero a mí les sirve mucho como para repensar esas expresiones territoriales del agua es una fuerte que pica atrás a la cuenca al acuífero o sea que han sido unidades de análisis del agua que han funcionado históricamente a lo largo del siglo XX o sea primero la cuenca como la unidad de planificación del desarrollo regional hasta los 70 y 72 73 y después todo el discurso de la sustentabilidad ambiental y ahora la cuenca como la unidad para manejar el agua de manera sustentable ¿no? están todos los por ejemplo hay un un gran grupo académico que dicen los cuencológos ¿no? es como la restauración de las funciones ambientales y ecológicas de la cuenca ¿no? pero este enfoque socio-hídrico ¿no? de los territorios y los sociales me parece que pone en discusión pone la crítica sobre la naturalización del agua en la cuenca la naturalización del agua en los acuíferos inclusive hasta los sistemas de flujo de agua subterránea y luego pone o sea pone otra vez en ese ciclo hidrológico al ser humano pero pone la complejidad yo creo que cuando cuando estoy en la clase con los estudiantes pues me doy cuenta que todos venimos de ese chip ¿no? digamos cuando hablamos de la división territorial de México pues fue los municipios profesor pues mil cuatrocientos y pico municipios luego las treinta y una entidades federativas ¿no? y le digo ¿y las cuencas? ¿cuencas? sí ¿no? las cuencas ¿no? no pues no sabemos de dónde salió eso de las cuencas ¿no? entonces es como reexplicar otra vez la cuenca ¿no? porque está claro que cuando tú dices apúntame aquí tu dirección tú pones tu calle tu número tu departamento tu colonia tu alcaldía y la Ciudad de México pero no pones coma este organismo de cuenca del Valle de México no pones cuenca del Valle de México coma acuífero de la Ciudad de México porque es una es un recorte territorial ambiental que sea utilizado para manejar derechos de habla y entonces en ese sentido no hay no hay como o no se han impedido construir estas otras teorías de la relación sociedad entonces a mí me gusta mucho territorios psicosociales que te pone a los actores y también me gusta mucho hablar de lo que había hablado Linton Jessica Valls que es el agua en la modernidad estamos el sistema que nos pongo aquí son aguas modernas estoy hablando de aguas modernas el derecho humano al agua y el saneamiento no existía hace 150 años los sistemas de agua potable y de saneamiento en su versión moderna con plantas de tratamiento potabilizadoras cárcamos redes de distribución no existían hace 200 años la revolución industrial nos acumula en las ciudades y nos pone eso y yo como geógrafo observo entonces que estoy ante aguas no estoy ante H2O per se sino estoy ante distintas aguas que existen en mi espacio de tiempo el agua potable el agua apodrillada el agua congénita el agua residual están están ahí coexistiendo y son producto de la modernidad yo pienso que son estos dos elementos como un punto de partida para seguir debatiendo las tesis doctorales los postdoctorados los artículos serán el mejor instrumento para ser estos enfoques ¿no? a mí me convierte por lo mientras eso no sé si nos vamos en 10 años a ver qué ¿cuál será decirte? yo bueno asumando yo yo quitaría pensarles al revés es decir ¿qué ha hecho el cambio climático? o sea ¿cómo podríamos pensar en común clima el tema climático en el agua o sea en ese sentido por ejemplo si pensamos en la gobernanza del cambio climático digamos que ha venido como a poner en jaque las formas tradicionales de planificación urbana o sea climoracionales está todo muy delimitado no tenemos ¿no? bueno digo igual nosotras no es el nuevo del cambio climático pero bueno es algo que pasa entonces yo creo que en ese sentido si ponemos el factor cambio climático con relación al tema de la gobernanza del agua y con relación a esto que tú planteabas de la relación de la sociedad de agua creo que nos invita a pensar más allá del tema o sea de que la relación de la sociedad de agua no es muy direccional ¿no? es decir como pensar que no es el agua ser un recurso que nosotros ocupamos sino también nosotros digamos tenemos que pues eso hacer un montón de cosas como saneamiento como pensar en los peligros como pensar en las distintas formas que el cambio climático y el agua se relacionan que no solo tienen que ver con la dotación de agua ¿no? yo creo que eso es algo que es importante o sea pensar también el agua como un elemento de emisiones también como un elemento de peligro pero también como una respuesta o sea para atender temas y cambios y el reto creo para mí es como pensar cuáles serán las nuevas unidades que necesitaríamos para pensar estos como retos que no están acotados a escalas así ni geográficas ni ni de administración de gobernanza muchísimas gracias no sé si hubiera alguna otra pregunta por parte de adelante yo estoy yo estoy en la facultad de arquitectura y se que se no se es un humano de arquitectura y estamos ahí estamos seleccionando un libro que está en el repositorio de arquitectura buscan repositorio de arquitectura y ya es que el hombre directorio evolución y va de eso es un un gran consejo es gratis es gratis son no y además es gratis repositorio de arquitectura de arquitectura y la acción y ya lo tres primer punto me gusta el sobrevito profesor acero tres minutos son cuatro un infinito con todos en el ex todos en el máster pero concretamente lo que yo sé un poquito es de el baile de música y nada más los del baile de la de de la de la de nosotros no podemos asegurarnos los cuentos y nosotros empezamos al expegue primero como estamos en universidad hubo que se llamó la instrucción que tuvieramos una materia para todos En el caso de la Universidad de México, una materia dedicada al agua, ya venían fuera, 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 en Nueva Vegas, urbanistas, y acá tenemos, bueno, en la arquitectura, más o menos en un ocho de días, los semestres, son 10 meses, son 70 temas, no sé, que pudimos ver, no lo imaginen, nos encontramos en un hotel, en la carrera de la arquitectura, en la carrera de la comunidad, en la que es un, todas las carreras, todas las cosas, pero también en el fin de día, pero en el futuro. Y en el futuro. Hay unos días de, que ya sepan que ustedes son, pues, es un lugar, y también, con el compromiso, y eso de tener el problema, pues, a la que nos reunimos en sus ciudades. Es una cosa, pues, para nosotros, si queremos es un lugar, y poder ser en sus ciudades, de dentro, una materia, es un lugar, por eso que estamos, es un lugar, es un lugar, porque puede ser una venta, puede ser un impósito muy grande, que llevamos un poco un tiempo un 10 años o sea si un 10 en la universidad va a estar integrado en el cuarto es muy rato mi propuesta es que la universidad es una materia de cada carrera de ciencias de cada ¿por qué? porque aquí vivimos y nos vamos a morir y no quise aquí ahora solución en muchos en muchos otros quiero hacer énfasis en un poco que el compañero dice que se ha dedicado a la universidad solamente 5% de los 6% son todos los locales el 95 el 94 el 95% el 94% no se sucede déjenme los conceptos respecto a los sobrevienes en el mundo resolver clonialmente y el cambio climático está recibiendo el 95% restante a eso le dije que se están porque si a mí me me preguntan los que me son los que me han hecho pues aunque existen una temporada no puedo preguntar pero los que sean geógrafos los que sean los que sean geógrafos en el campo pero lo dedicas al campo al campo les dejamos el 94% para manejar todas las suspecciones que no seamos perfectos y no seamos para por ahí entonces vean como están los desiertos vean como están los seres vean como están los los vean como están los dios por ejemplo en el norte ¿qué es lo más sucio de los Estados Unidos? Es el maldito de México ¿cómo hace esto? El gobierno es el relo más sucio por Estados Unidos el que va es el relo más limpio de México porque los veíbamos de relo más suce en un tan y por todas las pagas de tratamiento no tenemos derechos entonces yo digo que es una cuestión de los escales una cosa es la escala nacional la escala mundial y la escala el Valle de México el Valle de México es un mix pero tenemos que ver con un todo por donde llegamos muchos puntos ahora dicen entonces todo lo que ha llegado el personal se va a pagar entonces nos queda ya que se va el agua para abajo 40% nos queda el tema de cuánto se va por también se va por el agua se va por el agua pero sale por entre nuestros puntos que van a dar el reo que van a dar el reo de cuánto se va a dar bueno a este grado estamos en los 140 de estos puntos que tiramos a medio tenemos una planta que se quita es una planta que se ha hecho por el fin y es una planta que se ha hecho cerca de un 20% 30% bueno lo que es que no las va a meter no las va a meter de este lado la va a tratar y no las va a regresar vamos a hacer que lo que se le pude ya son son y está en el Valle de México que se me hizo un agua que el Valle de México se me hizo un poquito y se me hizo un poquito y se me hizo un poquito porque fue una ley que inclusive en los años 50 les tenemos que llegar el agua y la ilustrita y la gente que se me hizo un poquito hay agua va a ser quito la ilustrita la venta y si los señores no hay huevos vamos a ir a un prato y traemos el moro la ilustrita es una vez que se me hizo un poco el moro llegamos de apenas que ahora están fris y están y si fue el que gustó estén de agua tranquilo ahora se va a pasar lo que es ahora se va a pasar dos mil metros de sentido para que no hay no hay que asustar siquiera simplemente porque el agua está todos los estamos todos los estamos no puedes sentir dos cosas es el 90% de agua en el centro del agua de un cero el agua de un cero el agua de un mar de un cero claro 90% de agua se gasta en la agricultura que en la agricultura también se desperdicia 50% que es que por el 35% de agua de un México en todo el todo se desperdicia en la agricultura y con conclusión así que no sabes porque les dicen el agua voluntaria si veritas por los árabes en el cual somos practicados los nombres y con unas fuertas botellas que quieren decir si no tomen los animales pero aquí la comisión de los cero de la rosa no como sembrar un en el cielo es un otro pero el problema de agua no está en las ciudades el problema de agua está en la ahora ahí está problemado porque el mercado de un árbol es el 47% y aquí las ciudades despertamos a 40 pues sí el 100% solamente despertamos el 100% de agua en los ciudades para salir lejos porque suponiendo que cae la casa de la primera de la coexito la trabaja independientemente de la necesidad que se va a hacer sube en los ciudades pues el dinero suponiendo que llenamos el sistema de agua pues llueve llenamos para lanzarnos o no para fue un poco muy muy chico tres días y decisiones y los ciudades cumplidos en los ciudadanos tienen dinero pues tienen agua de la agua de la macera en agua de chinacos por día entonces sobre el agua el agua pues el entonces esto del agua de la cosecha se llama cosecha de la cosecha de la cosecha de la gente no tiene dinero para hacer esos sistemas donde las va a poner es lo más que van a poner sin nada sin no durar tres gastos de cero es eso hay que verlo los ingenieros los ingenieros una basada de un 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 junto con los americanos aguas son los americanos de nuestra ciudad con los americanos usen por favor hay 6 puntos de cómo los son los son los 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 Muchas gracias. Y el pueblo de estos centímetros lo dejamos en la industria, para el sector fémico. Y usted ya aprendió que como se les vendemos la cara, ya la recirculan los autobuses, ya la recirculan. Entonces, yo creo que este centro del agua tiene muchas cuestiones y tiene resultado una posible solución. Claro que eso, sí. En 90% del agua del mundo, 90% del agua del sur, está en el agua en el polo sur. Ahora, entonces, con los aduces, está más de nada de esos punteros en el medio. ¿Ustedes dicen que no tenemos la tecnología en la origen acá, para poder recuperar en tubos del polo sur a sacar? por favor al final del siglo XIX usarlo en un calle de broca en un siglo XIX por ejemplo de mar así es y en todo que digan esto pero no estoy diciendo que necesitamos ya por lo tanto vamos a ver qué hacemos con la que necesitamos si necesitamos el agua entonces estamos haciendo la convivencia de ayuda esa es la decisión pero esto es algo que tiene que saber como se hace con una perspectiva de muchas de muchas pero la conciencia es por favor guarden si piden más algo perdón no pasa nada gracias con esto cerraría la sesión de hoy muchísimas gracias por su participación gracias y te amas a Dios a cualquier nada más mensaje más gracias 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 gracias